que tal estáis chicos y nos vamos hoy ha salido bueno daban 20 grados pero no sé si nos va a llover que nos vamos a subir la ermita de san jorge al burgo de bro la chica va a disfrutar la manera de la radio Pues se nota eh, el 210, se nota, es rapidez. ¿Qué tal el puente Javi? Bueno pues bien, no sabemos qué hacer, si bike o bike. Yo también lo sé, yo voy a trabajar, esta vez me ha tocado a mi lenga. Pero bueno, el domingo saldremos. ¿El domingo saldremos? Sí. No sé qué habrá el domingo eh. No sé. Pero alguno saldremos. ¿Damos una cámara de tractor o algo así? Sí, tírate por aquí. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Ya nos hemos cambiado a verano? ¿Modo primavera-otoño? ¿Modo primavera-verano? ¿Modo florecilla? Es que hace calor. Hace calor, ya. Y hace calor. Al final va a tener razón el tiempo eh. 20 grados. En fin. Es que hacía fresco por la mañana. Aquí pica. Hostia 19 tú. Si es que se levanta de delante tío. Esto acojonado eh. Hostia. El primer tramo. Te levanta la rueda. Joder. Tío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dale la subidita! Decía Jauguerde que era más El primer trocín... ¡acojona! Se te levanta de delante ¿Cuánto te has dado de desnivel? No lo he mirado Hermita... de San Jorge Otro vos, derribado Otro vos, derribado ¡Javi! Joder, una subidita, que mierda Siempre aquí me como algo Sí Brutales las vistas, ¿eh? Bueno, ahora vamos a... Hermita no es con H Bueno, pues ya está Hermita es sin H Hermita de San Jorge Bueno, pues ya está, buena subidita Buena subidita Guapa, macho Que deciros que La... la barzo de delante, ¿eh? Así como que se levantaba la rueda Pero... tracciona muy bien, ¿eh? No se ha canteado Y eso que... que ha sido esto un trozo de pared El primer tramo... Cuidado Que había que ir pegado A la puntica del sillín Sin violarte Tienes... cobertura... a mil Mira, mira Nunca había tenido tanta cobertura A tope... la cobertura La semejante antena acá se jodo Yo quiero una para mi casa Ya está Esto es lo bueno de las pijas Ya, ya, ya Y ahora yo voy acojonado Tranquilo Ya, ya Lo que pasa es que semejantes cuestas A mi me acojonan Ya ves, así que poco a poco Pues voy bajándola I tried this child that tried everything Coming right back Right back Won't you wait for me Y I need you to stay right there I'm coming right away my dear i tried this job that tried everything coming right back right back won't you wait for me i need you to stay right there i'm coming right away oh venga javier hoy pedro lo has soltao tine pillado yo sí su puta madre aza toma ahí hasta que embalse más guapo han hecho allí tío todo esto es nuevo y y y y y y y y y Una rústica chula nos ha salido, ¿no? Ha habido de todo, ha habido rapidez del nivel, qué buen tiempo.